A diferencia de los churrascos cuervo, algunos peces sí cuidan de sus crías. La lorcha. Este padre cuidadoso no se alejará de los huevos hasta que sus hijos hayan nacido. Las estrellas de mar no son ágiles, pero pueden envolver a sus presas, disolverlas y absorberlas, hasta digerirlas completamente. Por lo tanto, el lugar por donde pasan suele quedar desierto. Las estrellas de mar se arrastran hacia las huevas sin escrúpulos, lo cual inquieta a la lorcha. Debe dejar que los incómodos visitantes sepan a quién pertenece esta zona. Pero llegan más y más estrellas de mar. Entonces, hay que eliminarlas a todas. Sin embargo, ocurre una nueva emergencia. Esta vez, el problema es grave. Las espinas de los erizos de mar son tan afiladas como agujas. La lorcha quiere usar el mismo método para defenderse. No hay nada que pueda hacer, pero sigue resistiendo por el instinto de proteger a sus crías. No hay nada que pueda hacer, pero sigue resistiendo por el instinto de proteger a sus crías. Gracias.